Porque le pudiese yo bajar una candidatura y lo más probable ganársela, porque si yo me metiera a la política, yo me chingaba con quien me pusiera. Con esta expresión, Cristina Rodríguez, esposa del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, aseguraba en una entrevista difundida por Internet que quienes aspiren a una candidatura pueden estar tranquilos de que ella no pretende continuar en la política. Sin embargo, la población reprochó el lenguaje utilizado por la presidenta honorífica del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia. No está bien. En primer lugar, porque es una esposa de un gobernador. Y en segundo lugar, demuestra la educación que debe tener. Pues que está muy mal por ser la esposa del gobernador. No, pues ese vocabulario no. Pues está mal, está mal. ¿Cómo va a ser? Violencia más violencia, pues ya, por favor, ya. Más violencia ya no. En la entrevista, la esposa del gobernador aseguró que tras concluir el quinquenio, se dedicará a su familia y retomará la profesión de medicina. Sé que a la gente le encanta, le encanta andar buscando a su Marta Zagón. Para la mayoría de la población, la imagen de la esposa del mandatario resulta desconocida. ¿Ubica a la esposa del gobernador? ¿La conoce? No, pues no. ¿Ubica a la señora Cristina Rodríguez de Tello? ¿Sí la conoce? No. ¿Ubica usted a la señora Cristina Rodríguez de Tello? No. La ciudadanía se encuentra dividida en cuanto a la popularidad de la esposa del gobernador y hay quienes aseguran si tendría sectores de la población que votarían por ella. No sé, a la gente a veces le gusta eso. Igual gana votos para la gente que es igual que ella. Pues así como anda con esas cosas, yo pienso que no. La esposa del gobernador ha tenido episodios polémicos al calificar a jóvenes bailarines como sicarios, pronunciarse a favor de la castración química y ser acusada por cercanos de utilizar aeronaves para uso personal. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.